¡Hey! ¿Qué pedo amistades? Yo soy... Mon Laferte, es drama, soy... SAILOR FUG ¿Y? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén de que... Increíble, yo me lo estoy pasando Súper... ¿Saben? No me lo estoy pasando Súper bien, me lo estoy pasando Bomba, así de bien me lo estoy pasando Tal vez se pregunten de que ¡Ay, SAILOR FUG! ¿Por qué traes niñas de loca? ¿Y por qué traes tan... sin maquillaje? No se preocupen, yo les voy a resolver Estas dudas en este momento Lo que vamos a hacer hoy es solo como que un Get ready with me, o sea, de esos videos que puedo usar Tipo podcast, de que yo voy a estar De que hable y hable, entonces ustedes como que También se están arreglando para otra cosa O están tragando, güey, y ustedes nomás Están como que yes, 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 aunque no me estén viendo Güey, pues ese es el concepto de este video O sea, yo ya tenía la idea de hacer Este video de que nomás arreglándome y platicando Porque sí he subido como que bastantes videos A mi canal, pero Siento que no, no he sacado de relucir mis sentimientos Siento que no No me he expresado como persona Y solo me han visto como Como SAILOR FUG, la figura pública Cantautor, youtuber Persona increíble Pero o sea, no me han visto como SAILOR FUG La estafa que soy en realidad Que Yo soy como ustedes, güey, yo solo soy una persona más Así que Hoy vamos a ver el lado más sensible de SAILOR FAD Si me suelto llorando en cualquier momento en el video Perdónenme Pero bueno Sí, ah, es cierto No, no he hablado de porque tengo riñas de loca Traigo estas riñas de loca, güey Porque me quería ver de que Súper bruja Así de que Malignos Y Tuve una excusa más para hacer este video ¿Saben por qué? Güey Porque Tuve de que la aceptación de beauty blogger Y de influencers de maquillaje Porque me mandaron un correo de NYX Y me pusieron de que Hola SAILOR FAD Sabemos que te gustan nuestros productos Y pues te queríamos mandar una sorpresa Y yo de que Me encantan las sorpresas, amigas NYX me mandó de que Un paquete Güey O sea Es que ustedes no tienen la emoción O sea, ya tengo rato haciendo como que videos de YouTube y así Y pues sí me mandan maquillaje y todo Pero o sea Rara vez Es como que El contacto directo con la marca O sea NYX sabe de mi existencia ¿Saben? O sea Esto es porque traigo de que Esta diadema blanca, güey Y de que el pelo así Me mandaron su paleta nueva de Sabrina De la serie de Netflix y así Güey Uf Aparte estoy seguro que O sea NYX ya sabía de mi existencia Pero sacaron esta paleta Y sabían que Quedaba de que Súper bien Con mi mood O sea de que Bótica culona O sea Oscura Alternativa Ni siquiera la he abierto O sea Vean Ni siquiera como que le he quitado el plástico Ni nada Porque pues quería esperarme este video Ay ando bien ronca, güey Hasta parezco Hombre Y también me mandaron de que Un Kit de labiales Que también es Vamos a jugar con esto, güey Y o sea Pues por eso Es de que la diadema blanca, güey Y el cabello de que Alborotado, güey Porque Quería parecer como que La gemela malvada de Sabrina Porque o sea Sabrina tiene como que El cabello blanco Y un diadema negro Así que Yo tengo el cabello negro Y un diadema blanco Güey, estoy bien ronca ¿Qué pedo? O sea, les voy a... Como en otros videos, güey Les voy a estar mencionando Los productos que uso Y pues Ahí después No sé de qué voy a hablar De primer voy a usar Este de ELF Que es el Poreless Putty Primer Siento que ahorita Están como que Viviendo la mejor Era de Sailor Fag En YouTube Porque pues Antes subía, güey Como un video al mes Y ahorita estoy como que Haciendo lo posible Para subir de que mínimo Uno o dos a la semana Así que Siento que los tengo Bien alimentados a mis fans Primer tema Que vamos a abordar Pues bueno Ustedes O sea, ustedes Ven la serie de Sabrina En Netflix Yo Pues sí Sí la veía, güey Pero nunca la terminé Me quedé como Casi a finales De la primera temporada Y así Pero jamás la terminé ¿Y saben por qué No la terminé? ¿Adivinen con quién Veía esa maldita Serie de Sabrina? Les voy a dar de que Cinco segundos Para que adivinan Veía esa maldita Serie de Sabrina Con mi ex Entonces era como que A mí sí me mamaba Y así Pero como sabía Que yo la veía con él O sea, como que Días después Cuando yo la intenté O sea, cuando terminamos Y así cuando yo la intentaba Ver, solo estaba Y que Me propuse de que Este año ya verla Porque la neta Se ve muy interesante Y he visto que Sí están sacando Como que más temporadas Ahorita ni siquiera Sé qué temporada van Creo que llevan como Hasta la pinche Tercera temporada Pero Pues sabe, güey En la serie de Netflix El pinche gato no habla, güey Así de que La Sabrina de que Ay sí, Salem, qué pedo Y el Salem de que O sea, y es como que En la serie de que Que pasaba Nickelodeon Era como que Ay, Salem, estoy bien pendeja Y Salem de que Sí, amiga Estás Pendejísima Yo sé que tal vez En esos videos Donde solo me estén maquillando Y así O haga reseñas de cosas No tenga tantos views Pero lo voy a seguir haciendo, güey ¿Y saben por qué? Porque a mí me gusta el maquillaje Es algo que yo disfruto mucho Ah, estoy usando los correctores De Too Faced como base, ¿ok? Nos los mencioné De verdad No saben lo mucho que sueño Con ser como que Parte de la beauty community Me voy a poner de calabón En el hocico, güey Porque lo tengo de que Sequísimo Ay, güey Tengo de que este Balsamito de Hello Kitty, güey Está Iba a decir Está bien bonito Pero Estaba O sea, ya estaba de que Borradísimo todo Pero, güey Lo amo Aparte, huele de que Güey, huele súper rico Ay No sé de qué estaba hablando Así que ahora voy a hablar otra cosa Sailor Fall ¿Qué ha hecho últimamente? Pues me la he pasado en chinga Con YouTube, güey También He estado como que ya más Como que Intentando aplicarme más Con la música, güey Porque quiero sacar música Miren Yo sé que tengo más seguidores En YouTube Que lo que tengo De que seguidores en Spotify Así que si no sabían Hola Soy Sailor Fall Y soy cantautor Así que, güey Por favor De que si están viendo este video Vayan a escuchar De que mi música es Spotify Si no me voy a agüitar Pero bueno Miren Aparte Estaba muy emocionado Por esta paleta Porque es como que ¿Cómo se llama, güey? Spellbook Es como que Libro de hechizos Y uff Yo ya sabía que lo iba a poder aprovechar Para momentos como este Porque miren Ahorita me voy a hacer la ceja Y como saben Jamás me hago la ceja en cámara Así que Voy a hacer de que Un hechizo, güey Para aparecer Con ceja, güey Miren Prepárense para esto Ahí voy a poner De que El audio de la canción Esa de Rebelde Que decían Que si le escuchabas al revés Decía Hola, diablo Ok Nomás voy a mover la boca Y voy a poner eso Hola, amistades Ya volví Después de ese Conjurísimo Que me aventé Y pues miren Ya traigo de que las cejas Según yo intenté hacer Como que Extra negras Para verme más de que Malignas Entonces pues Bueno En eso es donde andamos Ok Ahora voy a como que A fijar A ponerme Como que A fijarme con polvo De que la Carit Y voy a usar este polvo De Jeffree Star La neta, güey Hace un chingo Que tengo este polvo Y lo he usado de que Poquitas veces Y pues es que miren Si está bueno el polvo Tengo mejores polvos Pero es que creo que De todas las cosas De maquillaje que tengo Creo que esto es lo que huele mejor O sea Uff Así que me voy a fijar La cara en general Y abajo de los ojos Me voy a hacer baking Nomás por Pues porque sí Ay me entró en el ojo Oh Ok ya Ahora sí Vamos a empezar Con el momento Beauty Vlogger Del video Que es Hacer La super reseña Güey De esta paleta de NYX Que es la paleta de NYX Y Sabrina En Netflix Miren aquí está la paleta Hay de que muchos colorcitos Y ni siquiera le he quitado Este plástico Es que aparte ni siquiera Sé cómo se sabe A ver La verdad sí me gusta mucho O sea de que como que El color story Que pueden ver aquí Sí está como que muy Gótica culona O sea Sí se pueden hacer como que Varios looks de que muy cool Así que NYX Muchas gracias por mandarme Me siento Me siento muy especial Si topan a Yuridia Güey O sea Yuridia es de que Una morra que estuvo en la academia Y de verdad No saben lo iconic Que es en Hermosillo Güey Los gays de Hermosillo Piensan en Yuridia Y de que Uff Diosa Bueno tal vez no todos Pero pues o sea Yo sí Y los que piensan que no Es porque son unos malitos Jotos mamones Ay aparte Me acaba que yo soy De que super puerco Con mis brochas Güey Entonces Vean Siempre que vean mis brochas De que les va a dar asco Güey Pero pues No es algo que puede evitar Solo es el tipo de persona Que soy Primer sombra que voy a usar Es esta Que se llama Before Dawn La neta Desde que soy youtuber De tiempo completo Ya no tengo vida Otra cosa de mi vida Que he estado viviendo En este momento Ahorita güey Ando de que En super mood Bárbara R. Gil Ando de que Según yo De que super fit Y así Que es algo que Jamás había pasado En mi vida Pero la neta A mi me da mucha ansiedad Como que los gimnasios Así Porque es como de que Sabes que hay un chingo De gente ahí güey Que te pueden ver Miren ya De que apenas Voy con la primera sombra Pero me está gustando mucho O sea Se siente muy suavecita Y así O sea como les digo Que estoy como que En mi intento de beauty blogger No estoy como que tan ¿Cómo se? Como que tan experto En estos temas Así que no sé Como que tantas Terminologías usar Para apelar A la beauty community Pero Lo voy a intentar Se siente muy suave Se siente muy cool Y pues ya Ahora voy a pasar A esta sombra Que se llama Sweet Sixteen Que es esta rosita Ya saben que soy El per beauty blogger Pero miren Ya me empecé a poner De que la sombra Esa rosa que les dije Y wow Si me está gustando mucho Güey A la brilla Sin rebujos De que 10 de 10 Todas las niñas Querían ser la chuffis Y también Todos los gays Querían ser la chuffis Güey O sea la chuffis Siendo que fue súper iconic Ok Voy a volver al modo beauty blogger Ya me difuminé De que como que todo este rosito Y así Y vamos a Vamos a intentar hacer como que Un halo eye Güey Entonces O sea Si no saben que es un halo eye Son como que esos looks Donde los lados Están más oscuros Y en medio hay como que Una luz Voy a usar este que se llama Baby Bat O Batibat No sé güey Es este rosa oscuro ¿Por qué hice eso güey? Miren lo poco que les puedo decir Hasta este momento Esta paleta Es que si me ha gustado mucho Jamás había usado sombras de NYX Y pues Pues sí jalo eh ¿Qué fue lo por qué le trajo Santa güey? Uy Ok Miren Ya me preguntaron que si Que fue lo peor que me trajo Santa Pero bueno Nada más para que sepan Ahora había pasado este tono gris Y si necesito como que Oscurecer más de lo que tenía planeado Voy a usar este El tono gris se llama Limbo Y el tono Que no es negro Es como un gris muy oscuro Se llama Salem ¿Qué fue lo peor que me trajo Santa? Yo de que cuando hacía como que Mis cartitas de Navidad y así Era súper exagerado O sea yo de que Pinche carta güey Parecía de que Constitución de México de 1917 Yo pedía regalos güey Como si fuera de que Niña de las lomas Así de que No pues si papás Voy a querer esto Y esto Y esto Y así Y mis papás siempre de que Amiga Pero creo que lo peor fue una vez que En una Navidad Creo que pedí como que un Gamecube Y jueguitos para el Gamecube Y güey de que Santa Claus O Cocos Me trajo de que Una computadora Como una laptop Pero de esas de juguete güey Como que no sé Cada botón era un animal Entonces de que le picabas Y de que Jirafa Oso Gato Así güey Y yo de que Gracias papá Porque esto es Siento que no fui un niño tan malagradecido O sea Así de que era un niño joto Pero no era malagradecido Entonces era como de que No me encantó este concepto Pero yo de que Ay gracias papás O sea Me encanta Ay si me está quedando como quería Muy bien Miren estoy poniendo como que Esos colores más oscuros En las orillas Y la neta O sea Si pigmentan súper bien Lo estoy disfrutando mucho güey Aparte Si me siento como que cool Porque la primera vez Que me mandan cosas De que es Es como que algo Con una temática Semigótica O lo que sea Entonces pues Yo sé que Estoy llegando a los corazones Góticos de México güey Ay ando bien platicona eh Espero que estén disfrutando Este video güey Porque si no lo están disfrutando Me voy a matar Lo que intenté hacer aquí güey Es como que dejar de que Este espacio de en medio de equilibrio Para poder poner como que Alguna sombra de que Más potente Ahí en medio Y estoy entre estas dos Eternal Bliss Y ¿Cómo se llama esta? Ambrose La mejor brocha que pueden tener Es su dedito güey O sea Si no tienen brochas Maquillense con el dedo A la verga Pensé que iba a estar De que menos potente Pero Ay guau Qué bonito color Me encantó Es como un rosita metálico Combinado con No sé Y con este color Vamos a difuminar Como que los bordecitos Para que se vea De que más Kawaii Y más cool Y pues miren Abajo me voy a hacer Lo mismo Con los mismos tonos Y Pues ya Es que la neta Me da hueva Como que Miren Déjenme quito Como que todo El exceso De polvo Que tengo abajo Porque usualmente No estoy como que Acostumbrado a hacerme Tanto baking Entonces estoy de que Oh Pero bueno Me hace como que Más o menos Lo mismo En la parte de abajo Wey Y ahorita vuelvo Lo único que hice Fue como que Ponerme las sombras Que me puse arriba Pero en la parte de abajo Y A ver Me voy a poner Este de brillitos Aquí también abajo Wey Pero en la parte De en medio Comentarios de Beauty vlogger Wey Me estoy divirtiendo Mucho con esta paleta O sea La verdad Nunca había usado Asambles de NYX Y No No es como que Tenía como que Muchas referencias Así que no sabía Que esperar Pero Wey Me la estoy pasando De que Bomba Para que NYX vea esto Y vea Lo comprometido Que estoy con su marca Wey Este delineador de NYX Eh ¿Cómo se llama? Es el que les dije hace rato El Matte Liquid Liner Uff Si es muy buen delineador Así que Con esto me voy a hacer La rayita Ya saben Iconic Que siempre me hago Wey Ay no Es que si me quiero delinear Miren Se los pongo De que en cámara Rápida Mientras lo hago Miren amigas Ya Ya me delineé Según yo Es como que Súper delineado De niña bien Wey A comparación De lo que me suelo hacer De que Pues Usualmente Así que pues Esta parte de abajo Wey Vienen de que Uno Dos rubores Y un iluminador Así que Creo que Voy a tener que usar De que Estas madres Wey Antes de Generar de que Mi opinión Oficial Uno de los rubores Se llama Harvey Y wey Es de que Este naranja Como coral Naranja No se Wey Ese es el Mi color favorito De rubor Wey Entonces Yo estoy de que Living Living Con este rubor Ay me puse un chingo A la verga Pero si esta bonito Miren Saben a que me recuerda Me recuerda mucho Al tono Toronja De Bisú Si no saben Wey Toronja De Bisú Uff 40 de 10 Es de que Este es mi top 3 De rubores O sea No estoy seguro Si este Iluminador Me va a quedar Muy oscuro Pero pues Solo Para ver que pedo Lo voy a usar Ay guau Me gustó mucho Wey Cero me esperaba eso O sea Yo pensé que iba a quedar De que Todo Bronceado Con este iluminador Pero está muy bonito El color Es como un naranja Y o sea Es como que Pues si en la paleta Se ve como que Súper oscuro Y así Pero ya en la piel Se ve de que bonito Wey Guau Y ya que usé Sombras Ya que usé El rubor Y ya que usé De que El iluminador La paleta de Sabrina Netflix Con Knicks Con Knicks Con Knicks Si recomiendo Wey Si está muy buena O sea Es como que Yo vi los colores Y dije Wey Si me gustan Pero no sabía Que esperar Pero wey La neta No me esperaba De que pasármela Tan bien De que Me la pasé bomba Y no sé cuánto cueste Aquí en pantalla Les pongo cuánto cuesta También me mandaron De que Me mandaron este kit De dos labiales Que pues Mira Este color A ver Cómo se llama De que Este kit Se llama Soft No tiene nombre Ah Se llama Health Witch Y vieron Estos dos labiales Wey O sea Este labial Es de que Un nude Súper de niña Bien Cómo se llama Este tono Se llama Made in Taiwan No wey Sé palabra Pero wey Está súper cool El color Y ese color Sí me emociona Wey Ay me llegó Amigas Ya volví Ya me puse de que Rimmel y así No sé si lo pueden notar Pero wey Que lo que yo intenté Hacer el día de hoy Es hacer como que Un look de que Alternativo a un gótico Pero que ustedes También podían usar Porque luego me dicen De que Ay sailor De que está súper Cuento maquillaje Pero yo ni de pedo Voy a usar eso Voy a parecer pendeja Y wey pues o sea Yo parezco pendejo Todos los días Y aún así lo uso Pero miren Ya Solo para terminar Nos falta de que El Ossi Kids Así que Vamos a pasar a eso A ver Voy a usar de que El labial este Que me llegó Pues en este kit Que es como que Más oscuro A ver Ay que perra O sea Bueno Ya me hice como que Ese circulito De labial Y después de tomar Una brocha Y lo voy a empezar Como que A difuminar Ok miren Ahí difuminado Quedó Este pedo Y después Voy a usar Miren Este Este es otro Producto de NYX Que yo ya tenía Wey Y la neta Me mama Así de que Me mama De hecho Lo estaba usando En mi último video En el consultorio Del amor Usé este gloss Que se llama Strictly Vinyl Y esto no se llama Femme Fatale Wey Es un gloss negro Pero es que Vean wey O sea He probado glosses Como que Negros Y es como Que te lo pones Y se ve de que Gris O se ve Transparentoso Pero wey Esta madre Petróleo Ana Zarelli Ten cuidado Wey Que voy por ti Ay wey Ana Zarelli Me cae super bien I think she's a queen Uh hello Y pues miren ya Como queremos Que este maquillaje Nos dure Toda la noche Todo el día Todo lo que sea wey Nos vamos a Fijar Vamos a Iniciar El hechizo De las poses mamonas Para que puedan Apreciar este look Vamos a abrir Este libro de conjuros Y a ver que pasa Wey de que Si están con sus mamás Viendo esto y así Señora Juro que Cero soy satánico O sea de que Tal vez si me veo De que super gotica Lo que sea Pero de que Cero satánico amiga Así que Por favor de que Deje a ver a sus hijos Ver mis videos Wey O sea no se preocupen Por favor díganme Si les gusta Si les gusta Si les gusta el tipo De videos Donde también De que hago Como que Reviews de make up O sea miren Les digo que me digan Porque o sea Si me interesa saber Si les gustan o no Pero de verdad Aunque no les gusten Yo los voy a seguir haciendo Yo voy a seguir Tratando de conseguir Esta carrera de Beauty vlogger Así que Ni ustedes Ni nadie Me va a detener Como Como dije en el otro En mi video pasado Wey O sea Alguien me comentó De que ¿Qué puso? Alguien me comentó De que Sailor Fag Es como una Barbie Es lo que quiere ser Y les reitero Si Yo soy lo que quiero ser Quiero ser beauty vlogger Quiero ser chef Quiero ser figura pública Quiero ser presidente de México Lo que yo quiera ser Wey Lo voy a lograr Y ustedes van a ver De que todo eso En mi canal Así que No se preocupen Si les gusta el maquillaje Luego van a verme Cocinando Luego me van a ver Sufriendo Luego me van a ver Siendo súper No se preocupen Pero miren Si les gusta el maquillaje Pues Aquí andamos Y pues nada La colección de NYX Con Sabrina Aprebo No olviden Alguien de ese comentario De que siempre Me hagan un video Que es Sailor Fag O sea Yo Suba un nuevo video A su canal Suscríbanse Sean felices Vean mis videos Escúchenme Vengan a convivir Cuando quieran Y ya Espero que tengan Un bonito día Una Bonita vida Y recuerden que Sailor Fag Les ama A todos Arigato Amigas Amigas miren Aquí ando con mis simis Y que les iba a decir Ay Olvidé por completo Mencionar en este video Lo de los saludos Pero Obvio no se me va a olvidar Así que Aquí les van El primer saludo Del video de hoy Es para Fabi Alemán 73 Que me dio mucha ternura Porque me dijo Que es mamá De una niña Y que siempre ve Con su hija Mis videos Entonces Un saludo Y un beso a las dos Les quiero mucho Gracias por ver mis videos El segundo saludo Del video de hoy Es para Serge Guión bajo CG Que me dijo Que le mandaron Un saludo Por mensaje de Instagram Así que ¿Sabes qué estoy haciendo? Te estoy mandando un saludo Te mando un beso Y el último saludo Del video de hoy Es para So.filica Que me dio risa Porque me puso Que soy super iconic Y que hasta su mamá Ve sus videos conmigo Mis videos Con ella Eso Y que le dice Que ahí pone el pelo de cazuela Que me cae re bien Pues miren Un saludo a las dos Que este pelo de cazuela Las ama a las dos